La tarde de hoy tenemos el panel número 5 derechos colectivos y antes de iniciar nuestro evento les pedimos que mantengan abierto el chat de Zoom. Para esto deben darle clic al botón inferior en sus pantallas donde dice chat ya que el equipo de soporte técnico les estará compartiendo un link para que puedan realizar sus preguntas al panel. Este es el medio que vamos a usar tanto con las personas que están conectadas a través de nuestro Zoom como con nuestros amigos que se encuentran viéndonos a través de nuestras redes. Si presentan algún problema con el enlace por favor escríbanos a través de los chats para poderlos ayudar. Ahora sí vamos a iniciar nuestro panel, damos paso a nuestra moderadora la señorita Carolina Ruiz de la Escuela Nacional de Administración Pública. Buenas tardes Carolina, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias Lourdes, buenas tardes a todos y a todas. La Escuela Nacional de Administración Pública, órgano de línea de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, les da la más cordial bienvenida al quinto panel, derechos colectivos. En el marco del primer congreso internacional, retos del empleo público y el servicio civil en el Perú. En este panel nos acompañan Remedios Roqueta Buch, catedrática de la Universidad de Valencia, Juan Carlos Cortés Carcelén, profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Orlando Viñolo Cueva, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura. Antes de iniciar con las intervenciones, quiero mencionarles que el equipo de soporte técnico les está enviando un enlace por el chat del Zoom, donde podrán tener acceso para que puedan realizar las preguntas a los panelistas a lo largo de nuestro panel. Iniciamos esta actividad con la intervención de la profesora Remedios Roqueta Buch. Remedios Roqueta es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social desde el año 1999 en la Universidad de Valencia. Adelante, profesora. Bienvenida. Todavía no la vemos ni la escuchamos. Vale. Ahora sí. Vale. ¿Se me oye bien? Se le oye muy bien. Muy bien. Buenas. Antes que nada, dar las gracias a Dante Mendoza por haberme invitado y darme la oportunidad de participar en este Congreso Internacional sobre el Empleo Público. Yo voy a hablar sobre los derechos colectivos de los funcionarios públicos y ha tratado de ofrecer un resumen a esta cuestión. Antes que nada, hay que señalar la normativa aplicable. Los derechos colectivos de los funcionarios públicos en España se rigen por la Constitución, concretamente por los artículos 7, 28, 103 y 127. La Constitución, a su vez, ha sido desarrollada por una ley orgánica que regula la libertad sindical y lo hace de forma conjunta para los trabajadores y los funcionarios públicos. Y luego, el tratamiento de los derechos colectivos de los funcionarios públicos recibe una regulación específica en el Estatuto Básico del Empleado Público, que se contiene en un Real Decreto Legislativo del año 2015. A continuación, voy a referirme a una síntesis de la libertad sindical, de la representación de los funcionarios públicos en los lugares de trabajo y, finalmente, a lo que es la negociación colectiva. En cuanto a la libertad sindical, lo primero que tenemos que ver es quiénes tienen derecho a la libertad sindical en cuanto a los funcionarios públicos. Pues bien, según la Ley Orgánica de Libertad Sindical, titulares de este derecho, en cuanto a los funcionarios públicos, lo son todos ellos. Los funcionarios, el grueso de los funcionarios públicos, tienen derecho a sindicarse, formar sindicatos y afiliarse al de su elección. Con todo, existen excepciones. Estas excepciones son las siguientes. En primer lugar, los militares y la Guardia Civil. La Guardia Civil es un instituto armado sometido a disciplina militar y, por eso, al igual que los militares, tienen vedado, prohibido, el formal parte de sindicatos. En segundo lugar, los jueces, magistrados y fiscales. Estos, en tanto en cuanto estén activos, tampoco pueden pertenecer a ningún sindicato. Sí pueden, a diferencia de los militares, crear asociaciones, asociaciones específicas de jueces, magistrados o fiscales y dedicadas a lo que es la defensa de sus intereses profesionales, de forma exclusiva. Y luego, en tercer lugar, habría que hacer referencia a los policías. En España existen policía nacional, algunas comunidades autónomas tienen también cuerpos de policía y luego los ayuntamientos también cuentan con policías locales. Pues bien, todos estos policías son institutos armados, pero de naturaleza civil. No están sometidos a la disciplina militar y, por eso, estos policías sí que pueden pertenecer y fundar sindicatos. Pero cuentan con alguna peculiaridad importante. Primero, no pueden mantener vínculos de federación con federación con otros sindicatos de trabajadores o de funcionarios. No pueden tener ningún vínculo, tienen que estar separados. Y luego, en cuanto al contenido de la libertad sindical, pues tienen algún recorte importante. Por ejemplo, la huelga, que no pueden convocar una huelga. Esto en cuanto a los titulares. En cuanto al contenido de la libertad sindical, como he dicho, la libertad sindical de los funcionarios se regula en una misma ley, también aplicable a los trabajadores. Por tanto, lo que es el contenido, las facultades que integra la libertad sindical de los funcionarios públicos son las mismas que las de los trabajadores. Pero, con todo, evidentemente, la libertad sindical de los funcionarios públicos no es igual, no tiene el mismo alcance que la libertad sindical de los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuenta con peculiaridades. Y esas peculiaridades hacen referencia a diferentes aspectos de la libertad sindical, pero singularmente a dos. En cuanto a la representación de los funcionarios en los lugares de trabajo, porque los funcionarios cuentan con canales de representación propios y específicos, semejantes, primos hermanos de los que tienen los trabajadores, pero diferentes. Y luego, en segundo lugar, en cuanto a la negociación colectiva, porque el régimen jurídico de la negociación colectiva no es el mismo que se aplica en el sector privado. No tiene nada que ver. Vayamos por partes. En cuanto a la representación de los funcionarios públicos en los lugares de trabajo frente al empleador, en este caso, las administraciones públicas, pues los funcionarios públicos cuentan con un doble canal de representación en España. Por un lado, la representación unitaria. Por otro lado, la representación sindical. En cuanto a la representación unitaria, los representantes de los funcionarios públicos son los delegados de personal o las juntas de personal. Lo característico de estos representantes, y por eso se llaman unitarios, es que son elegidos entre y por los funcionarios de la unidad electoral correspondiente. Todos participan en esa elección y todos ellos pueden ser elegibles. Y una vez se ha celebrado la elección y salen elegidos X personas, estos representantes ostentan la representación de todos los funcionarios de su unidad electoral, sin perjuicio de que, como suele ser habituar, esos candidatos se presenten bajo siglas de algún sindicato. Pero lo característico de este sistema de representación es carácter unitario. Son elegidos entre y por todos y representan a todos, los de la unidad electoral. Estas elecciones se celebran cada cuatro años, con las elecciones al gobierno de la nación, cada cuatro años. Y realmente es un proceso electoral que, aunque se celebra en cada empresa, en cada ayuntamiento, en este caso, o en cada comunidad autónoma o en la Administración del Estado, pues es un proceso electoral muy complicado. El mismo se encuentra regulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 39 a 44, y luego hay un desarrollo reglamentario, el Real Decreto 1846, barra 94. En esta normativa se regula todos los aspectos del proceso electoral. Desde quién puede ponerlo en marcha, cuándo se puede promover, quiénes pueden ser electores, quiénes pueden ser candidatos, quiénes pueden presentar candidaturas, si las candidaturas son abiertas o cerradas, cómo se efectúa el recuento y la atribución de resultados, si el sistema es un sistema de elección mayoritario o proporcional, etcétera, etcétera. Es un proceso realmente farragoso. Bien, este es el primer canal de representación, pero además los funcionarios públicos pueden contar con otro sistema de representación, el sindical, que está constituido por las secciones sindicales y los delegados sindicales. Entonces, las secciones sindicales, cada sindicato puede contar con su sección sindical y en función del volumen de funcionarios de la unidad, si tienen más de 250, en tal caso las secciones sindicales pueden contar con uno o más delegados sindicales. Estos delegados sindicales serán elegidos entre y por los funcionarios públicos afiliados al sindicato que corresponda. Y, por tanto, la representación unitaria, perdón, la representación de estos delegados sindicales ya no es unitaria, sino sindical y, por tanto, nos ostentan la representación parcial porque solo representan, en principio, a los funcionarios afiliados al sindicato de la sección sindical. Bien, en cuanto a la negociación colectiva, la negociación colectiva en España se regula también en el Estado Básico del Empleado Público, artículos 32 y siguientes. Tenemos que hacer referencia, en primer lugar, a las unidades de negociación. ¿En qué ámbito se negocia? Pues bien, lo más característico o lo más significativo del sistema de negociación colectiva en cuanto a la estructura de la negociación viene dado por lo siguiente. Primero, porque es el legislador el que determina en qué ámbitos se puede negociar. Se puede y se debe negociar. Los sujetos negociadores apenas tienen margen de maniobra para acordar nuevos niveles o unidades de negociación. Segundo rasgo, la centralización de la estructura de la negociación colectiva. Las mesas o unidades de negociación se caracterizan porque son grandes macrounidades. y tercero, la verticalidad de las unidades de negociación. Las mesas de negociación pueden ser de ámbito general para todos los funcionarios de la administración del Estado o sectorial, por ejemplo, para determinados sectores de la función pública caracterizados por las peculiaridades de sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, sector de sanidad, sector de universidades, sector de docencia o no universitaria, sector de la administración de justicia. Aquí pueden haber mesas de negociación a nivel de sector, pero no caben mesas de negociación para cuerpos de funcionarios, para grupos de funcionarios, para categorías de funcionarios. Bien, en cuanto a los sujetos negociadores, ¿quiénes pueden negociar en nuestro país, en España, del lado de los funcionarios públicos? Pues, hay que decir que hay un monopolio sinical porque solo los sindicatos tienen derecho a negociar, a sentarse a negociar con la administración pública, las juntas y delegados del personal no negocian y luego, además, de un monopolio sindical, este es cualificado porque no cualesquiera sindicatos pueden sentarse a negociar y tienen derecho a negociar, solo tienen derecho a sentarse a negociar los sindicatos más representativos o simplemente representativos en el ámbito de la negociación colectiva. En cuanto al contenido de la negociación colectiva, pues, si hiciéramos una comparación entre el contenido de la negociación colectiva del sector privado y el contenido de la negociación colectiva en la función pública, habría que significar lo siguiente. En el ámbito de la función pública hay más ley, hay mucha mayor legalidad que en el ámbito laboral y, por lo general, como regla general, la legalidad de la función pública, la legalidad funcionarial, suele tener carácter o naturaleza de derecho necesario absoluto frente a la negociación colectiva y no relativo. Y así se impide la tarea de mejora tradicional y, hasta cierto punto, consustancial a lo que es la negociación colectiva. ¿Qué se puede negociar? Pues, realmente, lo que se puede negociar es el espacio del desarrollo reglamento, es decir, lo que la administración o los gobiernos pueden aprobar a través de reglamentos. Esto es lo que se puede negociar. En cuanto al procedimiento de la negociación, pues, habría que decir, primero, ¿qué es una negociación obligatoria? Las administraciones públicas, cuando quieren regular una materia, antes tienen que abrir el proceso de negociación. Si la regulan de forma unilateral, sin abrir el proceso de negociación, la norma reglamentaria que aprueben será nula por defecto de procedimiento. Segundo, una vez deciden que hay que abordar determinada cuestión, tienen que abrir el proceso de negociación y es la administración la que tiene que convocar la mesa de negociación e invitar y trasladar a los sindicatos con legitimación negocial la convocatoria para formar parte de la mesa de negociación. La negociación recibe un impulso y es que existe un deber de negociar de buena fe. Las dos partes, la parte de los funcionarios pero también la parte de las administraciones públicas están obligados a negociar de buena fe. Es decir, un esfuerzo sincero por tratar de llegar a un acuerdo, por informar a la contraparte y ofrecer toda la información necesaria para la negociación. Intentar transigir en la medida de lo posible. Si no pueden pues no no hay obligación de transigir pero sí obligación de explicar por qué no se puede llegar al acuerdo. Bien, y luego evitar la intimidación, la violencia, etcétera. Pero no existe obligación de convenir. Hay que realizar un esfuerzo sincero por llegar a un acuerdo pero no es obligatorio llegar a un acuerdo. La administración no está obligada los acuerdos cuando se alcance el voto favorable por el lado de los funcionarios de la mayoría de la representación sindical. Bien, la negociación cuando concluye de forma satisfactoria terminará en pactos o en acuerdos. Es decir, los instrumentos negociales se clasifican en pactos o en acuerdos. ¿De qué depende? Pues depende de que la persona o el órgano representante de la administración que esté en la mesa negociando sea el titular de la competencia material o no. Si el que está sentado, por ejemplo, está sentado en la mesa el ministro de Administraciones Públicas y lo que está negociando entra dentro de su ámbito de competencias pues la negociación terminará en un pacto. Por contra, si lo que está negociando y sobre lo que se ha llevado un acuerdo es competencia del Consejo de Ministros entonces terminará en un acuerdo. El pacto una vez da el visto bueno el ministro correspondiente de la Administración Pública pues ya ha terminado el procedimiento y será a salvo de que hay que mandarlo a publicar en el boletín oficial como cualquier norma será directamente aplicable en su ámbito de aplicación. En cambio, los acuerdos que hemos dicho que versan sobre materias cuya competencia última corresponde al Consejo de Ministros pues entonces hay que elevarlos después al Consejo de Ministros para que lo refrende le dé su aprobación expresa y formal. Por tanto, es distinto. En este caso el procedimiento no termina aquí en la mesa sino que hay que elevar el acuerdo al Consejo de Ministros. Bien, los pactos celebrados una vez el ministro correspondiente le da el visto bueno son válidos y eficaces y se aplican en su ámbito de aplicación. Solo falta la publicación. En cambio, los acuerdos para culminar el proceso y para que ellos puedan alcanzar la fuerza vinculante de las normas necesitan la aprobación expresa y formal del órgano de gobierno competente. Bien, ¿qué ocurre si no hay acuerdo en la mesa de negociación? Es decir, las posturas de la parte que representa a los funcionarios y a las administraciones no llegan a un acuerdo. Pues bien, en este caso las soluciones que ofrece nuestro ordenamiento jurídico son tres. Primera, si cualquiera de las partes bien la pública o la sindical en este caso se exige la mayoría de los sindicatos en la mesa piden una mediación pues habrá que someter la discrepancia a un mediador. Segunda, de común acuerdo la administración y los sindicatos pueden acordar someter la discrepancia a un lado a un lado a un lado a un arbitraje perdón a un arbitraje pero el arbitraje es voluntario aunque lo solicite la representación sindical si el órgano de gobierno de la administración no quiere no hay arbitraje. Bien, y con último en último término si fracasa la mediación y tampoco se acuerda someter la discrepancia a un arbitraje voluntario en ese caso la administración recupera su posición inicial de supremacía de superioridad y puede regular unilateralmente las condiciones de trabajo a través de una norma reglamentaria es decir termina el proceso de negociación no hay acuerdo y ese vacío normativo ante la falta de acuerdo lo suple el gobierno con una norma reglamentaria. Esto en cuanto al proceso de negociación pero como hemos dicho si la negociación afectaba a materias competencia del consejo de ministros pues en ese caso el acuerdo que se alcance en la mesa se tiene que remitir al órgano de gobierno correspondiente para que le dé su aprobación expresa y formal si no el acuerdo no cuenta con esa aprobación expresa y formal no tenemos una norma. Bien ¿cuáles son las razones por las que el órgano de gobierno se puede negar a aprobar el acuerdo que ha firmado su ministro? Pues bien tanto por razones de legalidad si es ilegal como de oportunidad es decir porque el consejo de ministros considera que eso no es oportuno bien y lo que sí que es cierto es que el órgano de gobierno ante el acuerdo que le eleva el ministro solo tiene dos opciones aprobarlo o desaprobarlo pero no tiene la posibilidad de modificarlo bien y cuando no el acuerdo no recibe la aprobación expresa y formal del órgano de gobierno entonces nuestra ley obliga a intentar una renegociación en el plazo de un mes si lo solicita la mayoría de la representación sindical si no hay acuerdo entonces otra vez el órgano de gobierno recupera la posición de supremacía y regula unilateralmente las condiciones de trabajo supliendo la falta de acuerdo si hay acuerdo y esto obtiene la aprobación expresa y formal o hay un pacto pues solo falta publicarlo en el boletín oficial correspondiente para que entere a formar parte del ordenamiento jurídico y los pactos aprobados y publicados o los acuerdos perdón los pactos celebrados y publicados y los acuerdos aprobados por el órgano de gobierno y publicados tienen en nuestro país eficacia jurídica normativa es decir una vez aparece en el boletín oficial del estado son imperativos y obligatorios y además eficacia personal general se aplica a todos los funcionarios públicos comprendidos en el ámbito de aplicación del pacto o acuerdo independientemente de que estén o no afiliados al sindicato o sindicatos que lo han firmado son imperativos y por tanto la administración los tiene que aplicar y no los puede desconocer sin embargo hay que advertir que en el EBEP se contempla la posibilidad excepcional pero existe de que si hay una causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas pues en ese caso los órganos de gobierno pueden suspender y modificar los pactos y acuerdos de esta posibilidad pues el gobierno español y los gobiernos autonómicos han utilizado esta posibilidad ante la crisis económica del año 2008 en adelante pues para a pesar de que contaban con pactos y acuerdos publicados que les obligaban pues ante la imposibilidad de asumir incrementos retributivos acordados pues suspendieron y o modificaron los pactos y acuerdos acogiéndose a esta excepción y bueno y esto es por mi parte lo que quería significar y luego ya en el turno de preguntas quedo a disposición de todas las preguntas que me quieran hacer Carolina yo he terminado muchas gracias muchas gracias profesora Remedios Roqueta por esta presentación a continuación invitamos al señor Juan Carlos Cortés Carcelén él se ha desempeñado como consejero y presidente ejecutivo de la autoridad nacional del servicio civil servir y presidente de la organización no gubernamental ciudadanos al día además es profesor de derecho de la pontificia universidad católica del perú y de la universidad Antonio Ruiz de Montoya adelante con su presentación bienvenido muy buenas tardes se me está escuchando bien Carolina si se escucha perfecto 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 bueno muy buenas tardes a a todas las personas que están participando directamente y aquellas que están viendo este evento a través de de Facebook y también aquellos que después vayan a ver este esta discusión este debate esta conversación posteriormente yo las primeras palabras quiero que quiero señalar tienen que ver con el agradecimiento a la invitación realizada por Dante como se sabrá digamos después de varios años deja la dirección de la escuela para digamos encargarse de otros temas al interior de servir como tuve algo que ver con la creación de la escuela quiero quiero agradecerle por la dedicación por el esfuerzo desplegado en todos estos años a él y a todo el equipo de la escuela y que además saben perfectamente de la mi estima personal y profesional que tengo para cada uno de ellos y para las ideas que efectivamente han podido implementar en la escuela y que saben que las las disfruto las uso y la y trato de aprender cada vez más de lo que hace mi mi relación con la escuela siempre ha sido especial por lo que se ha hecho y porque creo que tiene esa llave mágica de la transformación del cambio en el servicio civil entonces estas primeras palabras de agradecimiento por esta invitación y más que eso por todo el esfuerzo desplegado en todos estos tiempos digamos los míos y los y los ajenos sobre esta exposición mi objetivo es entrar a al análisis del tema de los derechos colectivos desde mi perspectiva de la realidad para poder realizar unas reflexiones digamos en el tiempo que se me ha sido asignado doy por sentado algunos conceptos además remedios que es una especialista en el tema y que tiene diversas publicaciones en ese tema es más nos pueden buscar en internet todo lo que ella ha escrito sobre este tema por lo tanto digamos yo voy a tratar de hacer una reflexión un poco más local que de repente puede servir a otro siendo esto un evento internacional doy por sentado algunos conceptos como el reconocimiento como derecho fundamental de la sindicalización de la negociación colectiva y la huelga de los servidores y que el tribunal constitucional lo ha confirmado ciertamente estos derechos sobre todo el tema de la negociación colectiva tiene algunos matices y lo diferencia del sector privado y sobre el cual regresaré un poco más tarde lo segundo que doy por sentado es que sabemos y no podemos ocultar que tenemos problemas serios en la aplicación de esos tres derechos una sindicalización baja aunque casi el doble de la privada pero igual sigue siendo baja una negociación colectiva que está en este momento en el limbo y la huelga y otras medidas de conflicto que también tienen algunos problemas digamos de aplicación obviamente no voy a hacer y no voy a caer en el hábito nacional de echarle la culpa a alguien es lo que somos porque de alguna manera así hemos querido ser y esta lógica que tenemos en el país de decir no somos nosotros son ellos o el más usado en el sector público fue la gestión anterior así encontramos las cosas no quiero caer en eso porque finalmente creo que todos tenemos responsabilidad en eso y obviamente yo desde mi lugar actual en la junta o digamos como en el periodo de presidente de servir asumo la responsabilidad de lo que hice y de lo que dejé de hacer la primera cosa que yo quiero decir con respecto a los derechos colectivos tiene que ver y una de las cosas más complicadas es la inexistencia de diálogo y me voy a explicar y explayar en ese tema los derechos colectivos y principalmente la negociación colectiva tienen como base el diálogo y de aquí podemos hacer varias reflexiones el diálogo presupone un reconocimiento del otro un reconocimiento de lo que aporta el otro de lo que contribuye el otro y esto lamentablemente en el país no sucede y no sucede en doble vía es decir unos y otros funcionarios que evitan dialogar con las organizaciones sindicales y organizaciones sindicales que quieren dialogar con los funcionarios sin necesariamente entender las preocupaciones de los funcionarios o simplemente muchas veces para que se vea que ha habido un diálogo una reunión con foto incluida obviamente digamos estoy generalizando pero sí creo que tenemos que reflexionar sobre lo que viene sucediendo y sabemos perfectamente que esto muchas veces es la constante yo me pongo a pensar qué tendría que suceder qué es lo que debería suceder para que ambos funcionaran unirse unirse al inicio de una gestión más allá del protocolo más allá de decirle bueno queremos esto queremos lo otro qué es lo que tendría que suceder y creo que parte de eso tiene que ver con esta base de lo que yo estoy llamando las bases del diálogo y la insistencia la falta de diálogo real se traduce en insatisfacción o satisfacción por parte de algunos porque dicen no tengo que hablar con ellos y posiblemente en un conflicto totalmente evitable no niego el conflicto está latente pero el conflicto exteriorizado debería evitarse cuando es posible hacerlo además creo que el conflicto en el sector público en el sector público tiene una orientación distinta en el sector privado porque seamos servidores civiles o funcionarios sindicalizados o no sindicalizados tenemos una obligación común que es darle una adecuada atención al ciudadano cosa que se pierde en el camino en este punto un tercer tema es cierto es cierto que la alta rotación que existe en nuestro país de servidores públicos principalmente de en alta dirección en nuestro país impide también un diálogo sostenible si es que en un periodo de un año cambian tres ministros es difícil que pueda sostenerse un diálogo y que además ese diálogo sea productivo y que ese diálogo pueda de alguna manera tener algunos frutos entonces esta alta rotación que es uno de los males que tiene el servicio civil tiene un efecto también uno de sus efectos tiene que ver justamente con esta imposibilidad de crear un diálogo que funcione y tampoco se puede hacer con los funcionarios digamos alrededor del jefe ¿por qué? porque también digamos en esta lógica que tenemos en el país de preferencia por los trabajadores de confianza tampoco se puede realizar porque claro cuando cambia uno cambian todos al respecto recientemente he escrito un artículo sobre este tema donde señalo que este es uno de los grandes problemas para implementar cualquier servicio civil y para implementar cualquier reforma del servicio civil entonces hay este tercer tema que tiene que ver con la alta rotación para crear un verdadero diálogo y una cuarta además pero hablando de confianza quiero hablar de otra confianza y una confianza distinta el diálogo en esta materia se requiere de niveles de confianza que muchas veces no se tiene que cuesta construirlos y que se debe dedicar tiempo a este fin este tipo de confianza tiende a generar respeto y ese respeto y reconocimiento del otro y esto posiblemente tenga como resultado final un diálogo productivo me atrevo a hablar de diálogo porque digamos los que han visto mi comportamiento en los años que he estado en servir y antes y ahora saben digamos de esta vocación y de ese aprendizaje que he tenido del otro donde digamos organizaciones sindicales y dirigentes sindicales me han enseñado muchas cosas que digamos desde el puesto donde estaba yo no podía ver o no podía reflexionar o no podía entender y por eso digamos creo en esto creo en el diálogo y creo en la necesidad del diálogo como base fundamental para poder tener una adecuada implementación de los derechos colectivos y especialmente y especialmente la negociación colectiva también en ese tema del diálogo yo creo que no somos conscientes no somos conscientes que a veces terceros hacen que este diálogo se rompa o este diálogo sea totalmente productivo no voy a detenerme pero hay una experiencia digamos que me marcó mucho en un momento de mi vida como un consultor se me llamó para tratar de llegar a un acuerdo entre trabajadores y empleadores del sector privado principalmente para la ansiada ley general de trabajo digamos que la estamos buscando hace 40 50 años estuvimos a punto a punto pero intervino otro poder del estado ofreciendo cosas que nunca cumplió y rompió el posible acuerdo que al cual estábamos no sé si este es la situación que ha pasado en el tema de negociación colectiva pero creo estoy convencido que un poco más de esfuerzo de las partes hubiera llegado a no estar en la situación que estamos en esta materia entonces va a depender de nosotros si la palabra diálogo diálogo social respeto al a la contraparte va a seguir el camino de otras palabras en las cuales ya no sabemos exactamente su contenido o perdió su contenido como lucha contra la corrupción o meritocracia donde digamos la mala utilización la están quitando o le están quitando su verdadero su real contenido un segundo punto a partir del diálogo tiene que ver con la institucionalidad nosotros tenemos como país y se ha escrito demasiado sobre el tema decimos hay una falta de institucionalidad institucionalidad en los partidos institucionalidad en las en las diversas entidades etc entonces este problema también se ve en esta situación es difícil que algunos derechos fundamentales se apliquen con instituciones tan poco sólidas por el lado digamos del estado de los funcionarios públicos la alta rotación que hemos mencionado la falta de visión compartida sobre hacia dónde estamos caminando el no respeto de políticas institucionales o nacionales las refundaciones reorganizaciones la falta de una nueva mirada estratégica y compartida etc eso obviamente hace imposible un diálogo lo que se conversó con un ministro que cambia inmediatamente es imposible volverlo a conversar con el ministro siguiente porque piensa otra cosa y no únicamente estoy hablando de ministro sino de general de los gobernadores regional del alcalde etc etc es imposible yo creo yo creo que que no es imposible a pesar de muchas diferencias que pueden haber yo reconozco y me precio de eso y me y estoy muy satisfecho que estamos ante una institución a la cual ya ya no pertenezco pero donde los presidentes ejecutivos y presidentas ejecutivas han tenido una misma mirada con matices y reconozco desde la primera presidenta de servir Nuria Sparch pasando por el mundo de Teta el breve plazo que estuvo Jorge Arunate para asumir otros cargos digamos Juanjo Martínez creo que sin importar los posibles conflictos que existan pequeños conflictos yo diría los golpes queridos y no queridos por nuestras diferencias creo que más allá de eso es que creemos en el servicio civil que sabemos a dónde tenemos que ir y eso ha sucedido creo que con todos y sucede con todos qué es lo que genera eso lo que genera es institucionalidad y creo que digamos una institución como servir cuenta con eso y esto es sumamente importante sin embargo mi impresión es que en otras partes del estado no no tenemos esa esa situación pero también esto pasa en el mundo sindical y yo no no pretendo digamos dar recetas en el mundo sindical porque no soy sindicalista no he sido he sido asesor pero asesor únicamente y que proviene pero trato de hacerlo objetivamente ¿no? proviene de su propia estructura de de abajo hacia arriba no de arriba hacia abajo digamos en el sentido en el sentido de cómo se está organizado sindicatos que crean federaciones federaciones que crean confederaciones a diferencia de otros países donde es de las confederaciones hay un desgaste es importante por supuesto que es importante porque por ejemplo tenemos proliferación de relaciones sindicales en una sola entidad 19 20 30 escisiones caudillismo entonces obviamente es todo ese tipo de situaciones genera un problema de institucionalidad y lo mismo ha pasado creo yo en la negociación colectiva el estado digamos los gobiernos en su momento bueno varios de los gobiernos en su momento aceptaron una negociación a nivel centralizado sin embargo uno de los principales objetores de esa situación fueron algunos sindicatos pertenecientes a entidades públicas y principalmente que tienen recursos propios no hablo de las empresas públicas porque creo que es otra historia entonces mirar la a la innovación colectiva conjuntamente con con otras iniciativas como aquella que ordene el servicio civil el que genere equidad creo que se está perdiendo y se perdió digamos en el camino porque no somos institucionales ni unos ni otros y espero que digamos no no rebatan este argumento diciendo que si se está reconociendo la negociación colectiva simultánea tanto en el nivel centralizado como a nivel a nivel descentralizado bueno sabemos perfectamente que lo que va a suceder es que se va a privilegiar la descentralizada sobre la centralizada quedando esta como residual y quedando esta como casi inexistente y lo único que hay que hacer para mirar qué es lo que va a pasar es mirar el sector privado y ver qué es lo que pasa en la federación de reconstrucción civil y qué es lo que pasa en las demás federaciones entonces por estructura por estructura entonces eso es simplemente como un observador como analista profesor de derechos trato de ver las cosas como se están planteando e inclusive fíjense ustedes la carrera pública genera institucionalidad y la meritocasia genera institucionalidad sin embargo hemos decidido como país dejarla de lado negarla y claramente la nueva regulación tiene que ver con esto entonces no se quiere una carrera pública y si no se quiere digámoslo claramente finalmente porque yo creo que ya el tiempo se me está acabando este es algunas cosas que creo que hay que discutir en el tema de negociación colectiva simplemente las señal la primera tiene que ver con representividad sindical ya hemos señalado tiene que ver con los niveles de negociación los niveles de negociación lo ya acotado entre la apuesta a la centralizada o digamos si seguir con el tema de la descentralizada en tercer lugar el contenido de la negociación pre o post presupuesto público y la diferencia entre entidades con recursos propios y los que no tienen recursos propios y por último el tema del desacuerdo ¿no? digamos en algunos casos con arbitraje en otros casos no debe ser esos son los temas que hay que discutir y tratar de llegar a un acuerdo con respecto a esto lo que he pretendido con eso termino es expresarles en cómo buscamos un modelo de relaciones colectivas de trabajo sano en el sector público en el que se genera institucionalidad pueda resolverse problemas tan grandes como la inequidad al interior del aparato público y principalmente lograr por lo que todos somos servidores públicos satisfacer las expectativas y las necesidades de nuestros ciudadanos y gracias a ustedes y si me tomé algunos minutos de más disculpen no muchas gracias si has estado en el tiempo exacto muchas gracias por su presentación al señor Juan Carlos Cortés a continuación invitamos al señor Orlando Viñolo Cueva él es doctor en derecho por la Universidad de Zaragoza en España abogado por la Universidad de Piura profesor ordinario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura socio de Viñolo y Reyes Arrece abogados vocal del Tribunal del INDECOPI y director del Anuario de la Función Pública adelante con su presentación bienvenido muchas gracias si me permiten por favor abrir el video gracias buenas tardes no sé si se me escucha bien sí se escucha muy bien ¿se escucha bien? sí gracias bien yo quería dividir mi intervención en cuatro grandes bloques muchas gracias en primer lugar a la Autoridad del Servicio Civil por la invitación formulada muchas gracias también al director de la Escuela Nacional de Administración Pública al profesor Dante Mendoza y a varios de los colegas que bueno están interviniendo ahora desde España y Perú para tratar de desentrañar un poco el laberinto de los derechos colectivos de los empleados públicos y a varios yo he querido dividir mi intervención como digo en cuatro grandes bloques muy puntuales que básicamente cumplen un propósito cumplen un propósito final de tratar de categorizar las cosas yo tengo claro que el gran problema actual de los derechos colectivos de los empleados públicos se debe en buena medida a la falta de teoría la falta de datos teóricos que permitan poder establecer varias de las cuestiones que voy a señalar a continuación y además también por un crurito de exacerbación de la especialidad en buena medida los derechos colectivos han sido construidos desde el fenómeno de la laboralización y en Perú eso ha llevado a que no podamos tener un diálogo científico entre derecho laboral y derecho administrativo lo cual evidentemente ha creado una figura apartada a pesar de que el objeto de estudio los funcionarios evidentemente son una vieja categoría del siglo dieciocho en el derecho administrativo y que fue el derecho administrativo especial el que llevó adelante los grandes estudios sobre funcionarios basta decir la escuela prusiana de derecho público tiene ya escritos desde finales del siglo de inicio del siglo diecinueve varios tratados sobre función pública y fue quizás una de las materias más retratadas en la doctrina administrativista extrañamente en nuestro país no hemos seguido ese camino y nos hemos concentrado más en revisar ciertas cuestiones especiales sin mirar todo de manera sistémica voy a tratar de dar alguna apreciación sobre eso y el fenómeno de la laboralización en tercer lugar voy a tratar de dar un contenido creo que hay ahora una necesidad de establecer que el contenido de estos derechos colectivos son constitucionalmente diferentes a lo que por ejemplo sucede con el contenido de los trabajadores del sector privado subordinados y por cuenta ajena está claro que su contenido constitucional se basa fundamentalmente en la necesidad de construir algunas fuentes especiales y esto tiene que ver con una vieja figura de la función pública que es el vínculo el vínculo da evidentemente en derechos activos y pasivos de funcionarios una serie de condicionamientos de ámbitos de facultades subjetivas y evidentemente de prestaciones económicas y no económicas que pueden ser completamente distintas a lo que pasa en el sector privado básicamente porque la administración pública es una organización del poder público y porque está sometido a varios principios entre ellos a la legalidad con lo cual esa variante no se puede eliminar ni dejar de señalar en el caso concreto y por último hablaré un poco de la sentencia del tribunal a mí me parece una sentencia deficitaria técnicamente hablando lo dije en su momento es la típica sentencia del tribunal constitucional del año 2016 en donde crean un problema y no saben cómo solucionarlo esto del tribunal constitucional en los últimos años ha venido ocurriendo porque claramente se ha concentrado en tratar de crear más problemas cuando realmente lo que tiene que hacer el alto tribunal es solucionar los problemas constitucionales no generar extras y esto ha llevado a que hasta ahora permanezcamos en la indefinición el trasladar al parlamento sin darle tiempos tiempos debidos y además sin hacer control de la ejecución de esta sentencia ha llevado a que vivamos en la indefinición de fuentes para los derechos colectivos de los empleados públicos y esto claramente es un tema insalvable en donde hay corresponsabilidad del tribunal constitucional con el Congreso de la República de eso también trataré y finalmente daré dos conclusiones últimas sobre todo lo que he señalado para poder cerrar el asunto ¿por qué teoría? hay un viejo adagio que decía mi maestro José Bermejo que en paz descanse que señalaba a todos sus doctorandos para hacer buena práctica hay que tener buena teoría buenos datos teóricos permiten tener luego buenas soluciones prácticas si no hay buena teoría no puede construirse nada en el derecho y ese es el gran problema en Perú queremos construir cosas sin tener claro las categorías jurídicas para empezar estamos hablando de derechos colectivos que pertenecen a una categoría en donde el empleado público tiene que estar bajo un servicio profesionalizado bajo un modelo organizativo real donde ya todo está construido o sea los derechos colectivos vienen a ser prácticamente la punta de lanza de sofisticación máxima que puede haber en la parte activa del vínculo de función pública por ende hay mucho que construir abajo en las categorías jurídicas funcionariales y en eso si nos hemos olvidado todos de hacer nuestro trabajo tanto la doctrina como las autoridades administrativas y el propio legislador la ley del servicio civil no llenó ese vacío y hay un tremendo problema que hay que solucionar ¿por qué? porque la ley del servicio civil no cumple el papel codificador que pensaba se pensaba en algún momento entre los años 2011 y 13 cuando se empezó a discutir antes de llegar a la tramitación parlamentaria por tanto ha hecho coexistir un montón de modelos organizativos un montón de regímenes y no ha generado la necesidad de poder ordenar para poder sobre la base del modelo organizativo escogido que en el caso de la ley del servicio civil es una carrera vertical y horizontal mezclado con ciertos asuntos anglosajones de plazas que es un tema bien híbrido bien a la peruana porque nos gusta mezclar todo ¿sí? construye luego los derechos activos y pasivos que pueden tener los funcionarios que en el caso de la ley se llaman servidores civiles entonces falta realmente poder construir las bases de estos derechos colectivos y las bases están en donde en poder señalar claramente de donde sale el cuero de donde sale el cuero para sostener a un servicio profesionalizado porque no hay otra manera para poder hacer que los derechos colectivos surjan de una manera estable permanente y anual se necesita entender que pertenecen a un cúmulo de derechos extras que además son predicables a sujetos que han incursado a sujetos que han demostrado su valía ante terceros a partir de ser seleccionados por los en aplicación de los principios de mérito y capacidad y eso en Perú en la actualidad no existe o sea lo tenemos muy restringido por no decir que casi extinto en algunos modelos del 728 y además se ha ido desapareciendo lentamente por una voracidad de la ley presupuestaria que coloca claramente a las formas de concurso como una fórmula anómala o sea miren al nivel extremo que hemos llegado y a esta hipocresía presupuestaria de decir que los concursos públicos no se deben efectuar porque no deben tener ingresos en la administración cuando estamos viendo con la epidemia que tenemos en Ciernes que cada día fallecen lamentablemente un montón de funcionarios que tendrían que ser inmediatamente reemplazados o sea miren el nivel de cuando se exacerba uno de los factores de la función pública que en este caso es la legalidad presupuestaria se llega se llega al extremo de poder negar lo evidente y claro a la falta de esa base y al desorden normativo que hay sobre los un tema puntual la falta de delimitación y delimitación de los derechos activos y pasivos que se le da al funcionario no tenemos esas fronteras construidas el tribunal constitucional ha hecho muy poco en poder hacer en limitar por ejemplo cuál es el derecho remuneratorio cómo se construye realmente las posibilidades alrededor de las libertades sindicales públicas no privadas públicas que son muy propias cómo se lleva adelante las posibilidades de asociación del funcionario el funcionario necesita proteger más allá de sus derechos funcionariales sus derechos personales y puede perfectamente ejercitar sus libertades de asociación cuáles son los límites cualquier tipo de asociación cualquier tipo de fórmula cómo se compagina el ser funcionario con la libertad de empresa un funcionario puede ser empresario también más allá de su horario de trabajo sin violentar evidentemente sus deberes personales frente al ejercicio diario y cotidiano no está claro no está claro porque claramente de manera antelada la ley de servicio civil y las leyes que todavía coexisten con ella como el decreto legislativo 728 adaptado y el 276 y el por desaparecer CAS que está ahí muriéndose lentamente con una hermana que han dado simplemente señalan los derechos pero no dicen su contenido entonces hay una necesidad de poder señalar fronteras y de poder delimitar esos derechos hacia el interés público que claramente en el caso de la función pública es su propósito último y primero el funcionario existe para servir al interés público no para servir a los ciudadanos eso es algo que hay que entender el interés público acumula los derechos de los ciudadanos pero el funcionario está ahí para proteger un procedimiento administrativo para llevar adelante la causa de un acto administrativo para poder establecer una actividad material importante de cara al interés público porque finalmente el interés público es el bien común y agrupa a los derechos constitucionales de todos y no se contrapone a los intereses particulares necesariamente como algunas veces piensan de manera ideológica en mi país el interés público es mucho más y el interés general en concreto es mucho más de lo que a veces aparece planteado de alguna manera entonces esa limitación y delimitación hay que hacerla y se tiene que hacer en la próxima ley que se tiene que discutir yo ya no creo en esta legislatura en la que viene y será elegida el 11 de abril con estos nuevos congresistas ya es una exigencia y entendiendo que la mecánica correcta es introducir la reforma por adición en la ley del servicio civil para no crear más leyes ese es el tema de fondo no hay que crear más leyes hay que tratar de codificar y ir economizando las leyes a través de la ley del servicio civil como gran eje central es el gran dispositivo que se tiene que tratar de aplicar más aún con la desaparición del CAS se ha convertido su implementación en prácticamente un propósito del próximo quinquenio y se tiene que hacer porque se ha gastado muchísimo dinero en ese régimen y es una exigencia ante los ciudadanos para poder generar una función pública profesional pero además también entender que los derechos colectivos tienen algunos prioritos que no se entienden en Perú ¿por qué los derechos colectivos no se aplican sobre los uniformados? ¿cuál es la razón de fondo que existe? ¿sólo porque la constitución lo dice? ¿no se tiene que dar un derecho alternativo a los uniformados? ¿los dejamos sin libertad sindical de priori? ¿a las personas que por ejemplo ejercitan la judicatura no pueden ejercitar un tipo de derecho asociativo para poder conducirse hacia mejores condiciones? ¿no se puede construir un derecho específico para estas personas que no sea similar a los colectivos ordinarios? o sea eso es algo que se tiene que discutir en esta futura ley porque claramente todas esas excepciones constitucionales que aparecen simplemente se repiten y se repiten y nunca se da frente a determinados cuerpos burocráticos que evidentemente son tan ciudadanos como tú y como yo y como cualquier funcionario en este país y que además cumplen en algunos casos deberes importantísimos ¿no? entonces ahí hay una necesidad de poder reconstruir cosas en el Perú históricamente los uniformados han sido sacados de la posibilidad de los derechos colectivos por el miedo por el miedo a que puedan atentar contra la democracia porque han tenido mucho poder en algún momento porque había una necesidad de restringir sus posibilidades pero estamos en otro estadio a los uniformados se les dio derecho a votar a los uniformados se les ha dado la posibilidad de poder elegir y ser elegidos si es que salen de la función pública entonces hay también que repensar si hay que darles unos derechos colectivos especiales ¿no? y yo creo que ahí hay bastante que tela por rebanar en esta futura ley pero además entender también algo que mis colegas laboralistas creo se resisten es el diálogo asiatífico creo que hay necesidad de dialogar sobre todo entre laboralistas y administrativistas para poder ubicar un punto medio el derecho laboral aportó mucho a la función pública yo a diferencia de otros administrativistas no niego los grandes aportes dogmáticos que daba el laboral peruano a determinados cuerpos burocráticos del país yo sí creo que los derechos colectivos es el gran aporte de los laboralistas igual que algunos derechos individuales toda esa parte activa no existiría si es que el derecho laboral no hubiese hecho su trabajo para poder construir evidentemente situaciones favorables y subjetivas en favor de los funcionarios y quizás podríamos haber seguido viviendo en un mundo cuasi prusiano ¿no? donde el funcionario solamente tenía lealtad constitucional y no podía predicar ningún derecho propio como funcionario pero hace falta entender que esos derechos están ligados a un montón de principios constitucionales y además a otras figuras importantísimas el principio de legalidad no se puede rebatir nos guste o no cuando el derecho colectivo está en juego sea la libertad sindical el derecho de negociación colectiva o cualquier de otro derecho secundario que se pueda construir por la delimitación legal entre en juego inmediatamente la legalidad porque la administración pública tiene que sentarse como poder público a negociar a conversar a dialogar con individuales en una relación paritaria pero donde la administración no deja de ser tal no deja de ser una organización del poder público entonces tenemos que buscar los mecanismos para poder llegar a esos vasos comunicantes porque claramente cualquier tipo de acto que se produzca en relación a estos derechos colectivos que pueden ser de reconocimiento de certificación presupuestaria tienen que pasar necesariamente por todas las variantes de la legalidad entre ellas la legalidad presupuestaria sin llegar a la hipocresía por cierto que ese es el otro tema extremo que hemos planteado entonces este contenido de alguna manera tiene un efecto el contenido de estos futuros derechos tiene un futuro efecto de limitación de poder centrarse en estos principios constitucionales que son tan importantes y tan constitucionales como los propios derechos la legalidad en Perú está reconocida en la carta magna o sea no hay nada que decir frente a eso mientras no se reforme la constitución el principio de legalidad es el eje central del estado de derecho y evidentemente en la administración pública se aplica la vinculación positiva hacia la norma el positive bindum que hablaba la doctrina alemana solamente puede ser aquello que esté expresamente previsto en la fuente de derecho pero además también entender algo que creo yo está en la base de la delimitación de las cuestiones que ha planteado la sentencia del tribunal constitucional del año 2016 que en realidad sobre los derechos colectivos lo tomo de una manera secundaria porque el principal eje de esa sentencia tenía que ver con varias cuestiones de constitucionalidad de la ley de servicio civil que por cierto ha sido una de las leyes más discutidas en el tribunal constitucional nunca había visto que una ley tuviera hasta cuatro procesos de inconstitucionalidad entonces realmente el valor de constitución constitucional de esta ley es altísimo es altísimo y ha pasado cuatro filtros continuos de parte del alto tribunal ¿qué pasa con esta sentencia? la sentencia reconoce el derecho pero no le da un contenido justamente lo que se le reclama al tribunal constitucional es que cumplan su papel es que tiene que crear las bases de contenido a veces de algunos derechos constitucionales porque su papel de intérprete no acaba con simplemente trasladar la pelota al parlamento tiene que dar las bases justificantes de ciertos datos del derecho subjetivo en juego y además cómo se acomoda el interés público y cómo se tiene que diferenciar de otros derechos colectivos que pertenecen a sujetos de otra naturaleza jurídica esas cuestiones no están en la sentencia del 2016 no aparecen por ningún lado y claramente lo único que hace es reconocer el derecho señalar algunas fuentes de derecho internacional público y privado como la OIT que tiene claramente algunos datos importantes que tienen que ser valorados al momento de prioritar la ley y señalar que la próxima legislatura en el año 2016 estábamos recién empezando un nuevo gobierno tenía que empezar a trabajar por un año continuo para establecer la ley y ahí lo dejó esa sentencia y sacó dos decretos de urgencia que tienen problemas técnicos de fondo porque para empezar por temas formales un decreto de urgencia no puede servir para regular derechos que van a ser estables o sea ahí hay un problema que claramente el anterior gobierno no se dio cuenta o no se quiso dar cuenta y luego el parlamento derogó esos decretos pero claro también hay que reclamar el parlamento han pasado cuatro años de esa sentencia y nadie ha hecho nada profundo en el tema parlamentario no se ha discutido en comisiones realmente hay un anteproyecto muy corto no se llama a personas a conversar pareciera que el parlamento ha olvidado la necesidad de que las sentencias del tribunal constitucional sean establecidas en tiempos exactos y lo que está creando ahora es la indefinición porque en la actualidad ¿qué régimen aplico? el régimen de la sentencia porque el decreto los decretos de urgencia que sacó el gobierno el año pasado están derogados ¿qué puedo revisar? incrementos remuneratorios por ejemplo en el derecho colectivo en los asuntos colectivos yo creo que está muy es muy discutible y polémico condiciones de trabajo es un poco más sencillo de poder pasar porque se trata aunque hay asuntos presupuestarios y justificados en él no tiene que ver directamente con la pertenencia individual entonces ahí hay todo un problema que se ha creado y que puede generar aplicaciones del principio de responsabilidad disciplinaria sobre las personas miren lo que terminamos generando con el desorden que hay en el país con el desorden y el caos que se nota en el país entre los poderes públicos terminamos creando el suplicio de los inocentes ¿por qué? porque el funcionario que está al frente dirigiendo una negociación colectiva ante otros ante sus colegas que no tiene un régimen exacto y que además ha sufrido la derogación parlamentaria de estos decretos de urgencia no sabe cuál es la razón jurídica frente a este caso concreto que es lo que está realmente hacer lo más prudente que es utilizar solamente aquellas cuestiones que no sean remuneratorias dentro de los objetos de la negociación colectiva y restringir mucho todo el aspecto remuneratorio a expensas de que los próximos ejercicios presupuestarios ya se haya aprobado una ley que limite y delimite el contenido constitucional de este derecho de los funcionarios públicos que ya no se puede rebatir quedaría como una especie de condictio temporis a futuro de condición temporal que está a expensas de que existe una ley porque la ley es la única que puede señalar los contenidos constitucionalmente protegidos las limitaciones exactas que tienen a todos estos derechos y además también todas las delimitaciones hacia el interés público que tienen que usar porque claramente tienen que estar sostenidas en el presupuesto público tienen que introducirse en los sistemas propios del sistema de gestión de recursos humanos del estado porque además tienen que estar reconocidas en este sistema que creó el MEF que yo no sé qué hace entrando en asuntos de función pública pero todo el tiempo está el ministerio económico y finanzas planteó un aplicativo informático que también tiene que estar planteado alrededor de esta negociación para poder establecer que las cuantías sean jurídicamente válidas y no haya problemas en los procesos operativos de presupuesto entonces estamos en una incertidumbre eso es el fondo del tema y no hay que tapar el sol con un dedo hay que tener mucho cuidado hay que cuidar a nuestros funcionarios ahora frente a esa problemática y evitar que luego la contraloría o los órganos disciplinarios masacren a estas personas que están tratando de cumplir sus deberes con un régimen en donde el tribunal constitucional el parlamento y el ejecutivo han hecho poco por construir algo serio y finalmente los paganos no pueden ser los funcionarios que ejecutan lo que existe entonces frente a eso yo tengo alguna un par de conclusiones y una recomendación final una recomendación final importante un par de conclusiones hay que hablar más las que y 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 para que surgieran su propia Carta de Naturaleza y esa Carta de Naturaleza solamente la puede dar efectivamente esta ley del Parlamento que tendrá que ser aprobada a partir del año 2021 y que tenemos que exigirla como parte del en segundo lugar y eso es un tema que intenta seguir construyendo ley tras ley como está haciendo ahora el Congreso de la República con el tema CAS y con otros temas porque la ley CAS no es la única que está desmoronando entre los dedos a partir de estas leyes parlamentarias que salen por situaciones singulares. Esta ley futura de la negociación colectiva y de otros derechos colectivos tiene que introducirse en el texto de la ley de servicios civil tiene que introducirse de una manera directa para poder crear la parte que corresponda a estos derechos activos que tienen los funcionarios y poder dar orden orden a la persona que pretende entrar al servicio civil saber qué tiene saber de qué goza y una recomendación final este tema pertenece a un tema superior a un tema superior el próximo gobierno tiene un deber ante estos ante los ciudadanos peruanos tiene el deber de construir la función pública profesional si pretendemos tener un estado de derecho sólido si pretendemos tener estabilidad en el país y sobre todo servicio efectivo hacia el interés público no podemos seguir viviendo en la función pública informalizada se tiene que apoyar al servir para poder implementar la ley y eso va como mensaje a todas las personas que trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas que poco han hecho por casi seis años por mantener la ley prácticamente la han querido desaparecer y eso no es justo para los ciudadanos y al final los ciudadanos tenemos el derecho de pedirle cuentas la contability que a veces se olvidan algunos funcionarios de alto rango la ley tiene que ser implementada porque es obligatoria constitucionalmente ya no podemos seguir en este estadio de tránsito ni podemos seguir viviendo en esta informalidad ni en esta función pública por retazos nada más de mi parte y bueno que debo atento a cualquier pregunta o comentario muchas gracias por la por la oportunidad al servir y y muchas gracias a ustedes por su atención y paciencia gracias también Orlando Carolina ha tenido nuestra moderadora ha tenido un inconveniente técnico así que voy a voy a asumir temporalmente la la conducción de la de la mesa eh algunas algunas preguntas para nuestros nuestros expositores la primera es la que ha estado ha estado reiteradamente puesta en el en el tablero y es si es que existe alguna diferencia fundamental entre los derechos colectivos del funcionario público en España y los derechos colectivos de los funcionarios públicos en Perú si es que este hay algo algo remedios que que tú conozcas que puedas que puedas digamos eh ilustrarnos porque hay bastante interés en en esa comparación porque con España nosotros nos vemos siempre como un modelo por favor perdona Dante no te he oído bien si lo que preguntaba lo que preguntaba era si es que existe alguna diferencia sustantiva en el reconocimiento de derechos colectivos a los funcionarios públicos servidores públicos en España versus lo que tú reconoces o sabes que prácticamente no tenemos en el Perú allí sí que están formalmente reconocidos los derechos colectivos y están implementados y sí que han permitido una mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos en los últimos tiempos es lo que os puedo decir Juan Carlos si querés complementar bueno hay ciertas diferencias normativas y digamos toda una discusión sobre lo funcionarial en el caso y por qué norma está regido por qué grupo de norma más bien en general en latinoamérica lo que ha habido más es como bien decía Orlando había una laboralización de la función pública o sea digamos de alguna manera ha habido más influencia y fuerte influencia inclusive en nuestra propia constitución sobre esto ahora yo creo que la diferencia en derechos colectivos tiene que ver también con la propia estructura estructura sindical estructura de la negociación colectiva y de cultura en esta materia en ambos países o sea la normativa es sumamente importante pero también tiene que ver con esto digamos cómo enfrentamos tanto digamos los funcionarios públicos como los sindicatos y los trabajadores sindicalizados o los servidores civiles sindicalizados este tema entonces si hay una diferencia importante de aplicación yo diría en cuanto a esta materia como lo hay también en el en lo que es el sector privado entonces digamos y en otros países no o sea en otros países por ejemplo hacen esta diferencia clarísima entre aquellos que están laboralizados servidores públicos que trabajan en la administración pública pero están régimen laboral caso Alemania por ejemplo y la parte pequeña que son funcionarios sí bueno digamos de repente será oportunidad para que nosotros podamos discutir un poco más sobre el tema gracias Orlando qué opinas del tema España versus Perú sí bueno de lo que conozco de la función pública española es que bueno que en siglos hay una tradición burocrática muy grande en España que viene incluso desde el antiguo régimen y eso fue construyendo lentamente una función pública que ahora bueno emplea muchísimos españoles y además tiene unas ofertas de empleo público importantísimas para las personas jóvenes eso en Perú nunca pasó o sea la república nunca pudo construir después de la salida del imperio español de Perú una función pública medianamente profesional cuando se fueron los últimos funcionarios españoles y eso está escrito por ejemplo en un libro de Alan Brueger Carías salieron los últimos funcionarios públicos españoles cuando cae Rodil en 1823 en el Callao si la memoria no me falla y se van los últimos funcionarios militares españoles luego no quedó nada de la tradición burocrática cero entonces ahí hay un problema que no hemos podido salvar nunca hubo intentos en los años 50 del siglo pasado hay un intento real con el 2013 con la ley de servicios civil pero en cualquier caso lo que está faltando es poder entender que estos ciclos de la función pública son gigantescos o sea toman quinquenios de quinquenios España para poder ser un país de funcionarios ha necesitado siglos de construcción y de maduración dos por lo menos nosotros necesitamos entender que es de largo plazo es un trabajo de largo aliento pero nuestros gobiernos ni siquiera lo empiezan ese es el gran problema esa es la diferencia real Dante gracias gracias otra pregunta de nuestros asistentes es con respecto a la libertad sindical lo que dicen nuestros oyentes nuestros asistentes es la libertad sindical es un derecho pero muchas veces se abusa del mismo y han generado de que muchos servidores públicos no trabajen amparados en la llamada licencia sindical qué opinión les merece esto remedio Juan Carlos Orlando el abuso que puede venir también del otro lado de la libertad sindical y este permiso que se le da a los trabajadores para no trabajar sino dedicarse a hacer labor sindical bueno efectivamente los representantes de los trabajadores y de los funcionarios para ejercer adecuadamente sus labores necesitan unos permisos retribuidos y el ordenamiento jurídico español reconoce unas bolsas de horas mensuales a los representantes unitarios y a los delegados sindicales que ocurre que el legislador contempla la posibilidad de que se acumulen y las bolsas de los delegados sindicales se concentren en uno que quedan liberados y aparece la figura del liberado sindical pues en España esas licencias o créditos horarios legales hubo una práctica de mejorarlos entonces mediante la negociación colectiva se mejoró ostensiblemente el número de horas de estos créditos mensuales para el ejercicio de las labores de representación hasta el punto de que en muchas ocasiones los líderes sindicales abiertamente reconocían que acababan de descubrir que tenían entre sus filas a un delegado sindical liberado y que no sabían ni lo conocían no aparecía por el trabajo y tampoco eran conscientes de que estuviera haciendo labores de los sindicatos un descontrol pues bien ¿qué hizo el legislador español? pues en el 2012 acogiéndose a la facultad que he señalado al final de mi intervención que contempla la posibilidad de que a pesar de que exista un pacto o acuerdo vinculante que se ha firmado y que está en vigor por los órganos de gobierno de forma excepcional y por causa de interés general derivado de una alteración sustancial de las condiciones económicas que rodearon a la negociación del pacto o acuerdo pueden modificarlo y o suspenderlo ¿y qué es lo que hizo el legislador español? pues una ley en el 2012 con la crisis económica en ese momento gobernaba el Partido Popular y es dejar a cero todas las licencias dejarlas a ras de la ley y todo lo que se hubiera mejorado por la negociación colectiva se derogó por ley y a partir de ese momento pues empezó de cero pero efectivamente llega un momento en que las bolsas eran tremendas las negociadas Juan Carlos ¿qué nos comentas de la situación en el Perú? Mira yo creo que es un tema complejo que hay que trabajarlo o sea digamos y creo que señalar que o todos abusan o todos hacen su trabajo como dirigentes sindicales digamos son los extremos que no se dan en la realidad si no digamos hay un grupo importante de dirigentes sindicales que trabajan como dirigentes sindicales y si es necesario de repente digamos las rataciones que regresen a trabajar y sean electos yo creo que habría que hacer un poco más de investigación sobre el tema y plantear digamos a través de la propia negociación digamos cuál es cuál es lo equitativo qué es lo que en realidad se necesita en materia de esta hay abusos sin lugar a dudas o sea digamos quizás lo más lo más radical en abusos que yo he visto son ciertos convenios no sé no sé si ustedes recuerdan en Chiclay o la municipalidad de Chiclay o que los trabajadores con el alcalde desde un lado utilización política del poder y la institución había pactado puestos hereditarios ¿no? es decir digamos adiós con la con la mitocracia entonces yo creo que hay abusos pero que no no son los que deben marcar la pauta sino aquellas personas que hacen uso digamos bueno de la de la de la de la o sea es un derecho está reconocido debe haber sin embargo creo que tenemos que tener una reflexión seria sobre sobre que eso es sobre eso y principalmente ¿no? y principalmente ¿cuál es el aporte que los dirigentes sindicales tienen que dar también en solucionar los problemas que tiene nuestro principal objetivo que es darle darle una adecuada satisfacción de las necesidades a las a los a los ciudadanos ¿no? Orlando ¿algún comentario sobre el tema de la licencia sindical? Sí yo empecé la intervención diciendo de que había un problema de precisión ¿no? de falta de precisión del derecho justamente la licencia sindical en Perú es uno de los elementos que viene de esa imprecisión ¿por qué? porque en el fondo ¿qué es la licencia sindical? es el derecho a obtener una remuneración a cambio de no hacer trabajo público o sea de hacer trabajo privado para el sindicato y que se valore ese trabajo de servicio a otros de servicios a los sindicalizados en pos de la defensa de intereses particulares de estos funcionarios como un sueldo público ¿no? o sea que sea parte del presupuesto de gasto corriente normal entonces ese derecho evidentemente tiene que tener límites y tiene que tener obligaciones prestacionales o sea el líder sindical tiene que tener claramente señalado cómo se presenta una memoria como pasa en cualquier país civilizado del mundo qué tiene que hacer mediante esa memoria cómo invirtió las horas de trabajo tratando de defender a otros a los suyos ¿no? en diferentes actividades de ejercicio de los derechos colectivos con el dinero de los sindicalizados el mundo anglosajón nos puede enseñar mucho de eso en el mundo público anglosajón y eso surgió después del informe Nolan ¿no? un famoso informe que lo sacó adelante el primer ministro John Mayer para tratar de cambiar las reglas de la vida pública planteó una idea interesante que creo yo que es el futuro del sindicato público en Perú al menos que es tratar de que el sindicato sea un centro de formación ético público y de mística pública de los funcionarios o sea hay que buscar que los buenos funcionarios los mayores enseñen a los menores y que le enseñen los parámetros los estándares de conducta cómo deber comportarse cómo se tiene adelante toda esta mística por lo público cómo un funcionario tiene que actuar en redes y en el teletrabajo es un tema que en Perú lo hemos perdido por completo no hay una educación y una búsqueda de una ética autocompositiva en Perú y eso creo yo que puede ser el futuro de las licencias sindicales también que el gran líder sindical sea una persona formadora que sea una persona que puede enseñar con el ejemplo no sean estos estos pillos que a veces pasan en algún momento que no son todos por cierto porque hay grandes funcionarios también en nuestro país pero que al fin y al cabo estos pillos terminan teniendo más prensa y más medios que los buenos también quisiera subrayar que tampoco aparte del número de horas que es un tema luego también hay que ver en qué acciones o actividades se pueden emplear esos créditos porque claro en España esos créditos mensuales retribuidos que se reconocen a los representantes están destinados a que los utilicen para defender a sus compañeros a los funcionarios de su demarcación electoral frente a la administración no para trabajar en el sindicato para el sindicato que es otro tema efectivamente Remedios gracias por su respuesta ya regresó nuestra moderadora superó sus problemas técnicos así que yo me voy apagando muchas gracias Dante muchas gracias por tu apoyo siempre bueno en la línea de lo conversado yo también quería compartir algunas algunas preocupaciones que tenían los participantes que han compartido en el chat los participantes de este panel sobre el tema de politización o despolitización hay personas que señalan pues que existe un gran riesgo en despolitizar nuestros espacios públicos y privados el rechazo a la organización de cualquier tipo en este caso sindical por altos niveles de desconfianza hacia la política buscamos a veces una neutralidad que puede caer en letargo en inacción por otro lado algunos de nuestros participantes señalan que hay un uso político de los sindicatos y de las medidas de negociación de presión que implementan los sindicatos y que eso genera gran recelo y eso puede incidir precisamente en uno de los temas vistos ahora que ha sido la baja sindicalización entonces ¿cómo nos movemos en esos ámbitos? ¿no? el de la politización despolitización ¿cómo podemos trabajar trabajar en esos ámbitos? ¿qué piensan al respecto profesora Remedios Roqueta que podría compartirnos? pues pienso que los sindicatos deben tener sus fuentes de financiación y luego se tiene que garantizar su autonomía frente a los partidos o los gobiernos a veces se consigue y otras veces no en nuestro país pues hay una serie de interferencias del ordenamiento jurídico pues que favorece que los sindicatos a veces no ejercen adecuadamente su labor que es defender a los funcionarios o a los trabajadores pero bueno pero son necesarios los sindicatos ya he dicho yo que en España las condiciones de trabajo de los funcionarios se han mejorado ostensiblemente desde el momento que se han previsto sistemas de representación juntas delegados de personal delegados secciones sindicales y se les ha ofrecido instrumentos fundamentalmente la negociación colectiva y eso es lo que yo puedo decir muchas gracias profesor Juan Carlos Cortés quisiera compartir algo al respecto yo lo que creo es que debemos reflexionar mucho los roles que cumplimos todos todos los que trabajamos en el sector público y cómo va a ser la administración pública de acá algunos años y en esa reflexión también tenemos que reflexionar alrededor de o sea no nosotros ellos digamos los que son sindicalizados tienen que reflexionar cuál es el rol que debe cumplir el sindicato en los próximos años solamente defensa particular digamos de sus afiliados es necesidad de una visión compartida hacia donde caminamos o sea digamos todos si algo ha hecho la pandemia es decir todos fallamos no estamos preparados no hemos actuado de alguna manera buena algunos se han reacomodado algunos se han reacomodado pero como país hemos fallado entonces eso debería debería llevarnos a una reflexión mayor yo hace algunos días bueno meses en una discusión decía bueno estamos esperando el bicentenario entonces todos vamos a reflexionar el bicentenario el bicentenario se acaba ahorita y vamos a seguir sin haber reflexionado qué hacemos bueno la pandemia nos ha golpeado un poco más y eso nos debería llevar a exactamente ver cuáles cuáles son nuestros roles en los próximos años y yo creo que uno de ellos tiene que ver todos con la necesidad de que los ciudadanos sientan satisfacción de sus necesidades dadas por el Estado las básicas las principales y eso obviamente la salud es una de las principales la educación también muchas gracias muchas gracias muchas gracias Juan Carlos y profesor Orlando Viñolo que podría compartir al respecto bueno politización y sindicatos públicos en Perú ha sido un fenómeno de siempre en Perú tenemos un spoil system realmente o sea hay múltiples enemigos de la función pública profesional que hay que identificarlos que creo yo eso es un tema real y uno de los enemigos más profundos de la función pública profesional son estos remedios de partido que tenemos los remedios de partido políticos o de agrupaciones de personas que circunstancialmente intentan llegar al poder democráticamente han lotizado la administración pública peruana han lotizado abiertamente y han creado verdaderos fenómenos de coaptación de la de la función pública local regional y nacional eso no ha sido combatido hasta ahora todavía siguen sobreviviendo algunos rastros creo yo que va siendo tiempo de que por ejemplo tengamos claramente una una limpieza de estas cosas y eso también nos va a llevar a otra discusión que ya pasa en otros países es la libertad política y el funcionariado hasta dónde sí hasta dónde no cuando sí es carnetizado o no hay una serie de cosas que por ejemplo el tribunal el tribunal constitucional alemán lo ha discutido en algún momento sobre la libertad política que tiene un funcionario público todo eso va a tener que ser planteado en el Perú tenemos que ya pensar en ese en ese rastro que va a llegar en cualquier momento para poder ordenar y tener un sistema real un modelo de cómo de cómo aplicar yo creo que la ley de servicio civil puede ser la base pero hay que agregarle cositas hay que ir agregándole cositas y luego la función pública no le pertenece a los partidos eso es algo que hay que entender tampoco le pertenece al presidente tampoco le pertenece ni siquiera al burócrata que es designado por el presidente la función pública es intemporal la función pública le pertenece a la generación siguiente a la que vendrá y es tiene que ser protegida como un bien constitucional ese es el tema de fondo la función pública profesional si la logramos construir nos dará el salto al primer mundo porque podremos ya ser un país estable un país sin bandazos un país que se va a sostener más allá de la democracia representativa y no estar en estas tensiones típicas de cada cinco años y de pensar de que cada cinco años vamos a tener que modificar todo para poder restablecer la función pública profesional te da esa estabilidad de un país serio eso es lo que yo creo que hay que tratar de ir estableciendo lentamente muchas gracias agradecemos a todos los panelistas por sus respuestas y en este punto quisiera recordar a nuestros participantes que en el chat de Zoom tenemos el enlace a los materiales usados en este panel y la encuesta del evento que agradeceremos Jenen su opinión es muy muy importante para nosotros hemos terminado con la ronda de preguntas y yo quisiera dar pase ahora a nuestros panelistas para que nos brinden brevemente las palabras de cierre de este panel profesora Remedios Roqueta adelante bueno pues nada ha sido un placer estar hoy aquí con mis colegas con Juan Carlos con Orlando y daros las gracias una vez más por haber contado conmigo y darme la oportunidad de participar y hablar sobre un tema la negociación colectiva en la función pública que es muy querido para mí y ha sido un placer muchas gracias muchas gracias a usted profesor Juan Carlos Cortés adelante yo creo en el marco en el marco de la escuela la escuela nos 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 da la posibilidad de pensar y repensar las cosas y yo creo que tenemos que hacer eso yo creo que hay un momento sumamente importante en este de venir del del Estado peruano y del país que nos obliga no es que queramos nos obliga a reflexionar nuestras instituciones y a efectivamente hacer las cosas mejor entonces creo que siempre la escuela será un digamos un espacio justamente de poder hacerlo muchas gracias profesor Viñolo adelante muchas gracias Carolina bueno yo solamente quería agradecer a la autoridad del servicio civil a la escuela nacional de administración pública que tiene unas siglas realmente importantes cercanas a la famosa ENA francesa por la P extra nada más de diferencia creo que vamos tenemos que aspirar a ser mejores que los franceses en algún momento tenemos que aspirar a ser lo mejor en todo tenemos las posibilidades acá hay cabeza en Perú hay también ganas de hacer cosas y somos un país joven somos la quinta economía de América Latina lo que nos falta es buen funcionariado tenemos que creer creer en nosotros mismos para poder construir un funcionario profesional y en segundo lugar quería agradecer también por permitirme dialogar con personas de tan alto nivel intelectual como la profesora Remedios y con Carlos Cortés realmente ha sido un diálogo muy fructífero un diálogo científico interesante y que bueno seguramente muchos no estarán de acuerdo con nosotros pero eso es parte de la ciencia muchas gracias muchas gracias agradecemos a nuestros panelistas el día de hoy Remedios Roqueta Buh Juan Carlos Cortés Carcelén y Orlando Viñolo Cueva muchas gracias a todos y todas en este momento damos por concluido el panel derechos colectivos y los invitamos a participar de los siguientes paneles y mesas de debate del primer congreso internacional retos del empleo público y el servicio civil en el Perú cuídense mucho gracias a todos que les vaya muy bien hasta pronto chao 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 chao